Este año está siendo redondo para la modelo y presentadora Eva González. Recordemos que el 4 de marzo llegaba al mundo en Sevilla su primer hijo, Cayetano, fruto de su matrimonio con el torero Cayetano Rivera. El viernes 6 de julio también fue un día memorable para Eva y su entorno y es que su única hermana, María, contraía matrimonio con su novio Antonio. Eva González asistía al enlace de su hermana María con su novio David, en su localidad natal, Mayrena del Alcor, en Sevilla. La ceremonia tuvo lugar el viernes 6 de julio en la localidad de donde es oriunda la ex Miss España, Mayrena del Alcor, en Sevilla, y contó con la asistencia de Eva, como era de esperar. De hecho, la presentadora ha compartido en las redes sociales una imagen del banquete nupcial donde se podía apreciar una escarapela a modo de recordatorio, donde podía leerse el nombre de los novios y la fecha de una jornada absolutamente inolvidable. Eva y su hermana María, que es 5 años menor que ella, tienen una relación muy especial de absoluta complicidad. De hecho, en muchas imágenes que los fotógrafos captan de la ex Miss España puede verse a su hermana acompañándola al médico cuando estaba embarazada o en tiendas de ropas para bebés. María, a la que pudimos ver en la boda de Eva y Cayetano en noviembre de 2015 derrochando elegancia con Pamela y vestido gris plata, regenta un negocio de estética. Como buena tía, se deshace en mimos y atenciones hacia su sobrino Cayetano, como ha reflejado en su cuenta de Instagram. Este año está siendo redondo para la modelo y presentadora Eva González. Recordemos que el 4 de marzo llegaba al mundo en Sevilla su primer hijo, Cayetano, fruto de su matrimonio con el torero Cayetano Rivera. El viernes se quedó. De hecho, la presentadora ha compartido en las redes sociales una imagen del banquete nupcial donde se podía apreciar una escarapela a modo de recordatorio, donde podía leerse el nombre de los novios y la fecha de una jornada absolutamente inolvidable, Mairena del Alcor, en Sevilla. La ceremonia tuvo lugar el viernes 6 de julio en la localidad de donde es oriunda la ex-miss España, Mairena del Alcor, en Sevilla, y contó con la asistencia de Eva, como era de esperar. Eva y su hermana María, que es cinco años menor que ella, tienen una relación muy especial de absoluta complicidad. De hecho, en muchas imágenes que los fotógrafos captan de la ex-miss España 6 de julio también fue un día memorable para Eva y su entorno y es que su única hermana, María, contraía matrimonio con su novio Antonio. Eva González asistía al enlace de su hermana María con su novio David, en su localidad natal.